Cuando se habla de la primera película de animación de la historia, la mayoría solemos pensar en Blancanieves y los Siete Enanitos. Y es de lo más normal, porque Disney se esmiró en vender esa idea. Pero no fue así. ¿Cuál fue la primera película de animación de la historia? ¿Cómo empezaron los dibujos animados? Vamos a recordar algo hace tanto tiempo. Hola, mi nombre es Cristian y esto es Cinecosas. La primera película de animación fue El Apóstol, escrita, dirigida y producida por el argentino Quirino Cristiani en 1917. De hecho, hizo otras tres películas más de animación, aunque por desgracia, se perdieron y ya no se conserva ninguna copia de ellas. Sin embargo, la primera película de animación que se conserva es Las Aventuras del Príncipe Ahmed, dirigida y animada por Lotte Reiniga. ¿Quién era Lotte Reiniga? Lotte Reiniga fue una pionera del cine de animación. Cuando era una adolescente, estaba fascinada por el cine de Georges Méliès y el último empujón para trabajar en el maravilloso mundo del cine, se lo dio una charla de Paul Benega, que trataba sobre los efectos especiales y la animación en los largometrajes. Así que Lotte, seducida por este mundo, empezó a trabajar en los apartados de diseño de vestuario y de decorados en algunas obras de teatro y películas, lo que la llevó a colaborar junto a grandes artistas de despresionismo alemán como Fritz Lang o el propio Paul Benega. Tras tres años de producción, su primer largometraje llegó en 1926 con Las Aventuras del Príncipe Ahmed. El argumento de la película mezclaba varias historias del libro Las Mil y Una Noches y se convirtió en todo un éxito de crítica y público. La producción de esta película corrió a cargo de Lewis Hagen, un banquero que accedió a producir la película si Lotte le daba clases a sus hijos, y es que a Lotte le gustaban mucho los niños, y por esa razón casi todas sus películas fueron destinadas a un público infantil, y también porque los consideraba unos críticos sinceros. Lotte usaba la técnica de siluetas. Era una técnica que se asemejaba al teatro de marionetas chinas, y las cuales estuvieron muy de moda en el siglo XIX y principios del XX. Usaba las siluetas que ella misma recortaba a mano, y mediante la técnica del stop motion iba animando frame a frame la película. Esto lo hacía con una rudimentaria cámara multiplano que ella misma había inventado junto a su gran amigo Bertolt Batosk. La cámara fue patentada años después en Estados Unidos por Uke Ewerks, que aprendió de Disney lo de hacer pasar por suyos los méritos ajenos. Pero, ¿sabéis cómo funcionaba la cámara multiplano? Fue toda una revolución en el mundo de la animación. Con ella se daba una sensación de profundidad al poner distintos dibujos en capas ya sea de vidrio o metacrilato. En cada capa se iba poniendo un dibujo según la profundidad que se quería dar a la escena, y las láminas se movían frame a frame, lo que daba la sensación de movimiento y profundidad. Esta técnica sería usada por Disney para sus clásicos como Blancanieves, Pinocho, Fantasia, Dumbo o Bambi. Hoy en día se conservan tres cámaras multiplano que se exponen en los estudios Disney, y el resto las desmontaron al quedar en desuso. Disney las usó por última vez en La Sirenita, donde mezcló la técnica de la cámara multiplano con otra que permitía crear fondos digitales mediante ordenador, a la cual llamarían CAPS, que significa Computer Animation Production System, y se usó desde La Sirenita hasta La Gran Zaparrancho en el Rancho. Pero, volvamos a Lotte. Después del éxito de las aventuras del príncipe Ahmed, Lotte dirigió a Doctor Doolittle y sus animales, no la de Robert Downey Jr. Luego hizo Carmen en 1933 y Papageno en 1935. Esta última, por desgracia, la estrenó fuera de su Alemania natal, ya que la toma del poder por parte del partido nazi en Alemania la hizo emigrar como a otros grandes artistas de la época. Esto la llevó a viajar junto a su marido por varias ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1948 se instaló definitivamente en Londres. Allí, junto a su marido y Luis Edmund Hagen, hijo de Luis Hagen, fundaron la productora Primrose Film, que produjo el resto de sus películas. Hasta que desgraciadamente, en 1981, Lotte nos dejó para siempre, dejando un legado de más de 50 películas que por suerte siempre existirán y podremos revisitarlas siempre que queramos. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Ahora ya sabéis cuál fue la primera película de animación y quién fue Lotte Roeniga. ¡Nos vemos en la próxima!